Vamos, dame la revista de Francesco. Sí, se tenía que llamar, pará, que pensé un chiste. ¿La revista de Francesco? Se tenía que llamar Paparazzi la revista, ¿entendés? Porque es el Paparazzi. ¿Ves que hay que cantearte para que reaccione? Hay reacciones, hay reacciones. Bueno, tome la revista. Muy bien, muy bien. Ahí está, ahí está. Muy bonita. Escúchame, ¿qué estás? ¿Qué? La camiseta, ¿qué pasó? Estoy triste por eso, entonces me vine así como... ¿Estás triste? Es un look así como apagado. ¿Por qué? ¿Por qué está triste? Estoy triste porque los conductores van al 3.0 y no me quieren. Ninguno de los dos. No, mi amor. Entonces yo estoy triste. Pero bueno, no importa. No, yo te requiero. ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? Un poquito tarde la tuiteé, pero... No, te diste cuenta. Retuiteé la selfie un poco tarde. Yo voy a decir una cosa. Sí. Porque la verdad, para que esto quede sentado y en vivo, grabado. A ver, uno, no me retuiteé ni la foto, ni me da bola la foto que yo le subí con tanto cariño de él, de nosotros. Yo retuiteé otra foto. Una que me dio Larisa con Lourdes de Verón. Por eso, a mí no me quiere. A vos no. A mí no me quiere. Y la otra que ayer me dijo, ahora viene lo mejor. Como te digo a vos. Ahora viene lo mejor cuando yo me fui. O sea, increíble. No, 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 no. Pero yo lo dije amor porque yo quería jerarquizar a los columnistas que tenemos además de vos. ¿Entendés? Vos sos de la familia. Escúchame, ¿cuántos años tenés vos, nene? Veinticinco. Veinticinco. Veinti, ¿sabés todavía lo que tenés que hacer para quejarte cuando te estás quejando? ¿Sabés todavía lo que tenés que caminar y caminar y caminar? Y después de caminar, caminá y caminá y caminá y llegás y caminá y caminá. Pobrecito, que lo vas a llegar hasta el desierto del... Más o menos. Ahora, escúchame. Más o menos. Va, va. A ver. Vamos con la revista. Claro que sí porque acá recuerden que es el primer lugar que se las mostramos. A ver, vamos directamente con la revista Caras. A ver. Que tienen su tapa a tres diosas. Ellas son mis amigas de siempre, ¿no? Porque son las tres protagonistas de esta ficción de Canal 13. Tenemos por un lado a Emilia Tías, por el otro lado a Calú Rivero y ahora... Pero están tomando mucho sol, viejo. Sí, obviamente. Te digo que entre las tres no hacen una yo, ¿eh? O sea, en el sentido de... De... Chicos, adivinanza. Sí, adivinanza. ¿A cuál de estas tres no se la volteó con las cabreras? No, no, no. ¿Qué dijiste? A Emilia Tías. A ver. A Emilia Tías. Correcto. Muy bien, ahí está. Ahí está. Bueno, la única que no... ¿Pero qué dijiste, animal? A quién de estas tres no se la comió. ¡Ah! Chicos. Vean, tenemos muchas señoras a esta hora mirando. Entonces decía, ¿con cuál de estas tres no tuvo un romance? Un romance, una affair. Ahí está, un poquito más de... Con razón se fue, Maxi, ¿no? A ver. No, che, está re linda. Con razón se fue, Maxi, ¿no? Madre sota, qué caripela, ¿no? Caripela por 2.000. Pero tiene nuevo marido, eso es lo importante. Bueno, chico. ¿Qué pasó? Se acaba de despertar. O sea, tiene tres criaturas, pobre, no tuvo tiempo de... Qué sé yo. No sé. No la reconocía, ninguno la reconocía. Igual está rara, viste que ella siempre tenía como más glamour y eso. Voy a mostrar la tapa de gente. En realidad, no van a ver nada nuevo, que es el cuerpazo que tiene Florencia Peña. A mí me parece, digamos, tiene un cuerpazo increíble. Mirá la altura de ese traste. Lo voy a decir así, señora. Discúlpeme. A comerla. Mirá lo que es esa cola. O sea, de verdad, chicos, tiene dos criaturas, casi 40 años. Sí, igual vamos a decir la verdad. Ahí está ayudada porque está parada de puntitas de pie. No, no importa. Sí, entonces, cuando una mujer se para de puntitas de pie, se le levanta todo. No, vamos a ser así. No, tenés que mantener a esa altura semejante todo. A ver, parate vos de puntitas de pie. No, yo no voy a hacer más, porque no. Después me critican, yo ya ahora voy a ser serio, un periodista serio. Pero es así, cuando uno se para de puntitas de pie, como que se le levanta todo y se las piensa todo. Todo muy lindo, pero bien. Así que está muy enamorada acá con su novio. Aprendí que el amor se elige todos los días. Ay, qué lindo. Escúchame, siguiendo con el sin códigos este de Icardi, dice Karina Gelinek, ¿no? Mirá lo que dice Gelinek. Sí. Icardi tiene 21 años y yo quiero un hombre más maduro. Lo dice Ilya. Lo que se pierde. ¡Yuhu! Lo que se está perdiendo, Karina. Ella que es muy seria. Pero sigue, dame un segundo. Salí, sacaste así, doy vuelta la hoja. Rápido, salí, salí. Mirá, voy a dar esto para que... Esto es buenísimo, este título. Me encanta pronto por esto. Todas las noches con una copita de vino orgánico. ¿Y qué me importa? ¿Y qué? ¿Cómo llegan a esa charla? Quiero saber. ¿Quién es la receta? ¿Quién es la que toma vino orgánico? Karina Gelinek sigue ella y dice eso. Yo tomo también, pero no sé si es orgánico. Nunca me fijé. Y bueno. No tomás vino, ¿no? No, trasté igual de no tomar el mismo. A ver si quedás todavía como ella. No, no es conveniente que no. Pero bueno, ahora vamos con una preciosura, una belleza realmente argentina. Que esta sin Photoshop, sin nada, es linda igual. Estamos hablando de Zaira Nara. Porque esta es la hermana linda. Sí, la hermana buena. Obviamente ahí la tenemos a Zaira Nara. La hermana linda y fina con toda la onda, lo digo. Tal cual. Super cool. Que está, bueno, Carlos Paz con esta obra de los Grimaldi. Pero que dice que se quiere casar con Pico. Con Pico Monaco, obviamente que ellos reconstruyeron su relación. Mirá, ¿por qué Zaira no insistas de nuevo con el casamiento? Cuando lo apuró con el casamiento a este muchacho de Uruguay. A Forlán. Viste, la limpió. Por eso, ¿por qué? A ver, ¿cómo vas? No, pero es que de verdad, o sea, no hay que apurar con la edad. Esperá, ¿no es cierto? No apurés, no apurés, no atosigués. ¿Cuántos años tienes? Zaira tendrá mi edad, un poquito menos. Bueno, 24 creo que tienes ahí. 24, ¿para qué te quedé casada, noche? Esto no tiene remate, amigos. Solamente léanlo. A ver. Vos tenés paparazzi, ¿no? Princesa del Zulubi. Otra más. La semana pasada viniste con una que era princesa del salame, no sé qué. Vos tenés una princesa del salame. Estefanía Vaca. Estefanía Vaca, sí. Estefanía Vaca es conocida. Ah, es bailarín. Ah, pará. Esta es la que es tipo contorsionista. Sí, esta se abre todo el tiempo. No, no, no. No, no sabés. No, pero es buena, es muy buena Estefanía Vaca, no, en serio. No sé qué es, yo te digo que me es fuerte el título. Esa es bailarina, muy buena bailarina. Brillante. Te digo, un día la invitamos acá y te hace lo que quieras. Ella te hace en vivo, se empieza a enroscar las piernas para arriba. De todo, contorsionista de todo. Para todo. Ventura y Estelita, tengo yo, la feita gente. Acá está, Ventura y Estelita, veamos. Me divierte esta pareja. Digo, a mí, ella me cae muy bien. ¿Qué querés que te diga? Sí, ella también me cae bien. Hicieron esta reality. Bueno, y si no te cae bien, agarrate. Sí, agarrate porque te va a encontrar algún secreto o algo. Así que sí, nos caes bárbaro, Ventura, pero además... Ustedes porque tienen cosas que esconder. Vos, mirá, siempre, todos tenemos un muerto en el placar, ¿eh? Somos sanguíneos, ardientes y discutimos mucho, pero no volveríamos a elegir, dice Estelita, que me parece... A Estelita la rebanco. Y hay un detalle que ustedes no se están percatando en esa heladera. Porque hay una foto de la discordia que yo estuve viendo y está la enemiga íntima, Luis Ventura, está en esa heladera. A ver si la podemos ver. ¿Pegada? Sí, está pegada en la heladera. ¿Hay una virgen de Luján? No, la virgen por ahora no es la enemiga. A ver. Es la señora Viviana Canosa. Viviana Canosa está ahí en la heladera. Ahí, mirá. Ahí está. Ahí está. Muy bien, Hernancito. Ahí la vemos a la colorada. Increíble, hay que tenerla en la heladera. Ah, miremos. Sí, sí, la tiene en la heladera. Es enemiga. En un imán. Claro, en un imán. Bueno, banco a Mimi Ardua a partir de ahora. Sí. Porque está con todo. A ver. Es muy linda mujer y se conserva. Buenos títulos, pero además mete uno de este lado y el otro lo remate. Los gerontes que salen con chicas son candidatos a los jugadores. Muy bien. Vamos, Mimi. Muy bien. Y lejos de achicarse, va por más. Muy bien. Y a la vuelta, dice, toman la pastilla azul y quedan turulatos. No, no, me encanta. Qué término, ¿eh? Me encanta Mimi. Qué grande vivir. Mimi fue mujer. Ella estuvo muy... ¿De quién? De un futbolista. Estuvo muy enamorada. Me lo contó mi amigo Aracio Pagani. En serio. No, no. Ojo. Aliento. Ojo. Te está metiendo en un terreno que... No, no, me estoy metiendo. Con el fútbol, no. Para apantanear. No, pero para... Ahora yo quería decir que... No, no me busques porque te empiezo a preguntar a vos, ¿eh? No, no, que no me acuerdo. Te me vas a hacer la vida íntima de Mimi. No, no te metas en el fútbol. No, vida íntima, no. Era su... Fue su gran amor, parece. Estuvo muy, muy enamorada. Estuvo casada con este futbolista. Ahora te voy a decir quién era. Qué esposa. Bueno, mirá. A vos vas, Tomita. Voy, sí. Yo sigo con una. A ver si hacemos aquí. Porque la tengo a Abel Guerrero. Chicos, está embarazada Abel Guerrero. Está embarazada. ¿Y saben cuál es el título de Abel Guerrero? Quiero ser mamá. Menos mal, chico, que quiere ser mamá porque ya está embarazada. Así que no le quedaría otra que nada, que ser madre. Así que, bueno, muy linda esta Abel Guerrero ahí posando con los caballos. Me gusta que esté embarazada. Está embarazada y quiere ser madre. Qué lindo. Menos mal que quiere ser madre porque estás embarazada. Algo más, Tomi. Quiero un bombazo, un bombazo. Dale, dale. Yo, ah, voy yo, dale. Vale, voy con Beto Cacela. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablamos de Beto Cacela y su separación de Patricia? Que en realidad era una noticia vieja, pero que pronto la plasmaba en su tapa. Bueno, en esta semana la revista Cara se encarga de revelar quién es esta novia que tiene Beto Cacela. Y ahí la tenemos, ¿eh? Muy jovencita ella. Las tenemos a los dos saliendo juntos, yéndose hacia el auto. Él con, bueno, una camiseta de fútbol. ¿Esa es la novia de Beto? Y esa sería la nueva novia de Beto Cacela. No es Edith Armida, como dicen muchos. Hablando de lo que estábamos de Vivni Ardu, ¿no? A propósito de lo que decía, ¿cuánto tiene? ¿Qué edad tiene la criatura? Sí, la criatura. Los 20. Los 20 debe estar, ¿no? Por lo menos por lo que vemos ahí en la imagen. Así que no está ni con Edith, ni con Pia Show, como se decía. No, 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 nada que ver. Está con esta señorita. Otra novia tiene. Otra novia, chicos. Ya está, ya está. Muy bien. Es muy jovencita, muy pequeñita. Es jovencita, bueno, como debe ser. Bueno, y otra cortita. Sí. Titi Fernández. Titi Fernández, que tuvo una CV. Sí. Bueno, gracias a Dios, está todo bien, está impecable. Pero bueno, estaba posando con su familia en esta producción de la revista Caras también. Muy, muy linda y muy bien. Tardas horas después de lo que fue, bueno, este ACV y esta preocupación que hubo en torno a su salud. Cuidate, Titi. Mándéjelo un poco adentro, pobre Titi. ¿O no? Lo mandan todo el tiempo que está en la cancha, le agarra el frío, le agarra el calor, le agarra el desplaz. A mí me encanta la foto con el perro porque, a ver, si comparamos el perro, que es un Yorkshire, ¿no? El perro chiquitito, el perro, en comparación con el tamaño de Titi, parece un Golden Retriever más sobre. Mirá lo que es, es increíble. Es increíble. Ay, mi amor. Igual. Te revancamos. Bueno, dame la dulce foto de Tinelli. ¿Quién tiene? Vamos con Marcelo Tinelli, que vuelve en abril a la pantalla del 13 y también va a nacer Lorenzo. Está próximo a nacer y obviamente la espera ya se larga, ya se larga, pero Guillermina Valdés, que ya está de siete meses y medio, está a punto de tener a Lorenzo. Es por eso que ayer se conoció una foto muy entarnazadora de lo que es el equipo, digamos, de gimnasia de Marcelito Tinelli, con los colores de San Lorenzo, y lo que va a ser el equipo deportivo, las zapatillas de su hijo, claro, Lorenzo. Y ahí está la foto de Guillermina, hermosa, muy grande ya, obviamente, con Lorenzo adentro. Y ella cumplió también hablando de Tinelli. Sí, ella cumplió también, chicos, estamos hablando de Mariano de Arco, que Mariana de Arco, si ustedes estuvieron ayer por la 9 de julio, ¿la vieron? No la vieron, no sé, pero bueno, hay mucha gente que la vio y no sabían quién era. No, 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 me explicas primero, dame una guía de quién es Mariana de Arco. Mariana de Arco se puede clasificar como una pedetonga, digamos, directamente, que quiere estar viendo de Tinelli. Sí, pero ¿cuál es su gran mérito? No, se ha peleado con mucha gente, ha dicho que está enferma, que tiene un cáncer que... No. Sí, no, es verdad, esto lo dijo y no sé si se sigue, si no, en tratamiento, pero bueno, ella, de todas maneras, quiere estar en el Bailar 2014 y es por eso que no encontró otra alternativa que ir a la calle, cortando a 9 de julio, desnuda, completamente desnuda. ¿Cuándo? ¿Qué hora? ¿Qué hora? ¿Vos no te acusaste? Ah, bueno, fuiste ayer al canal, por eso. No, 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 no. Acá lo encontré, disculpen que vuelva, ¿no? Pero me quedé envenenada con lo que te dije, que no te terminé de completar el dato. ¿Sabés cómo se llamaba el esposo? Miguel Marín, ex jugador de Vélez, de Miniardu. Perdón, perdón, chicos, me quedé con eso y estaba buscando, buscando. Ah, ah. Sí. Ahí está. Y esta es Mariana de Arco. Perdón. Ahí está, como Dios la trajo al mundo, increíble, obviamente, para estar en la Tinelli que no lo va a estar. Y la gente sacándole fotos. Sí, por vaso, ¿eh? Chicos, no sé para qué lo hice. No sé para qué lo hice. Bueno, ¿para qué vaya? Lina, no sé, mirame, ahora me enojé. Ay, Dios mío, Mariana de Arco. Gracias, mi reino. Un placer. Gracias. Bueno, ya están todas nuestras columnistas. Sí, ya estamos todos. Lo mejor viene ahora. Lo mejor, ¿eh? Como dijo ayer Mariana de Arco. Vamos a la pausa. Dale, chao. Pausa, pausa.